Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Decorando Tu Hogar. Mi nombre es Zoria para los que entran por primera vez y hoy les traigo un video de como nosotros podemos confeccionar con gorritos de navidad, el gorrito tradicional, como nosotros podemos confeccionar ese gorrito y ponerlo en la puerta, ya sea de entrada, en la habitación, donde ustedes quieran ponerlo, en una puerta en su hogar. Así que miren, este verdad, este la imagen, donde este se ve como nosotros podemos pegar, este viene, que eso es como un cono que es en mimbre, que se utiliza para sembrar plantas, pues nosotros lo introducimos en el gorrito y entonces lo pegamos con pega caliente y después colocamos el gorrito de esta forma e introducimos lo que nosotros querramos. Aquí hay diferentes ideas de que cosas nosotros podemos introducirle al gorrito por dentro y poder hacer este adorno para la puerta. Así que hay muchas ideas para poderlo hacer y se ve divertido, se ve chévere, diferente, así que escoge esta idea porque te va a encantar para adornar, ¿verdad? La puerta de entrada, la puerta de las habitaciones, lo que tú quieras. Así que espero que te guste esta idea y que sigas viendo mis videos. Les mando un abrazo y que en estos días festivos la pasen del show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!